Una negra noche tendió su manto, surgió la niebla, murió la luz. Tierras y tierras de mi alma triste, como una estrella brotaste tú. El iluminado y la lina cerca, por donde vaya loca ilusión. Dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón. Cuando en las noches nace el rocío y en los ejardines. Dame tan solo una esperanza que en mi alma. Lina dorada, nació mi amor. Ya veo que asomar. Tras la ventana. Por los erupencias. Siento la dicha dentro de mi alma. No hay tinieblas. Ya no hay tinieblas. Ya salió el sol. Un flyin. No hay tinieblas. Siento la dicha dentro de mi alma No hay tieblas, ya no hay tieblas Te amo, te amo, te amo, te amo